¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que traigo a mi canal, que es el State of Survival. Este es un juego de estrategia, tiene tiempo sin traer ningún juego, pero este juego me ha enganchado, tengo unos 3 días más o menos jugándolo, como siempre digo no voy a traer ningún tutorial, porque hay muchos por la web, pero sí de que veáis como lo estoy llevando, como lo estoy llevando el juego y todo eso. Bueno, es un juego de estrategia donde tienes que buscar recursos tipo Rise of Kingdom o el otro que yo estaba jugando, el Infinity Kingdom, es un poco así, pero con la temática de soldados, perdón, de soldados, sí, soldados, pero con la temática de The Walking Dead. Está bastante chulo, me han dado como héroes, bueno voy a mostrar primero los héroes que tengo, antes del más fuerte que tengo, que este es Travis, bueno y se levanta, ven que te quieren ver, normalmente dan vueltas, pero esto no quiere girar. Vale, tenemos aquí a Surge, ¿qué tal Surge? A ver, mira, gira, este porque no es, vale, bueno venga, no importa, tenemos también a Rusty, saludos ahí a la gente, tenemos a Rusty, uno de los más, uno de los más potentes que tengo, más fuertones, este es Fantasma Kust, tiene bastante cosas buenas. Luego voy a traer uno por uno que hace cada uno para que lo vea, esta es Lucky, pero esta se consigue únicamente pagando con un VIP, con una pequeña compra de un euro, ya te la dan y luego lo va subiendo. Este es Daryl, que es un evento especial que había de The Walking Dead, me lo han dado y bueno, lo he vinculado con este, voy a explicar lo que es vincular en otro vídeo, aunque lo podéis ver en cualquier otro vídeo que lo tiene. Este es Mike, Mike, esta es Kang Eunho, Eunho, esta es Jane, Jane, dispara, más débil, poder de nueve, este es el cocinero, Chef, este tiene un poder de nueve también, cuando es más fuerte tiene cuatrocientos y ocho mil, bueno, una burrada, ¿no? Pero, más o menos quería que lo hubiera, es lo que tengo ahora y luego con calma, sí, voy a ir, voy a ir, este, haciendo un vídeo de cada uno de ellos para que veáis lo que hace. Como digo, hay muchos tutoriales en la web, hay muchos tutoriales en la web, pero yo voy a traer lo que ellos, lo que ellos hacen, ¿vale? A ver, he estado aquí viendo dónde están mis tropas, tengo ahora en este momento tres tropas y no están haciendo nada, nada. Me he consumido un bono para buscar recursos de una manera más rápida y eficaz y me lo he comido. Me lo he comido, se me ha pasado el tiempo, he tenido que salir, hacer la compra y eso y va. Vale, pues vamos a ir buscando, vamos a ir buscando para recolectar. En este caso no voy a mandar a estos, que son los más fuertes, sino que vamos a mandar, por ejemplo, a él, al cocinero. Vale, el cocinero que vaya con unos soldaditos, no, vamos a mandar la tropa pesada porque es absurdo, ¿vale? Vale, vamos a buscar ahora solo comida, vamos a mandar unos soldaditos de nivel bajo. Vale, chef va a ir a por esto, por este vamos a mandar a otro, que no va a ser chef, sino que va a ser, por ejemplo, la china esta. Vale, Kang, o Kang, o Kang, creo que se llama. Vale, y lo mismo, vamos a quitarle los soldados poderosos que tiene. No, 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 ninguno de estos va a ir contigo. Luego vamos a ver, como veis, pues tengo unos soldaditos de nivel alto, alto para mi nivel y unos medios. Vale, ya lo he mandado y, bueno, eso es más o menos lo que tengo. Este es el mundo, esto se divide en estados, ¿vale? Y estoy en un estado que es el estado 715. Esta es la foto de perfil que he elegido, el estado 715. Y está lleno de estados, muchos estados, bueno, hasta ahora serán 800, 750, no sé cuántos van, se crean rapidísimo. Te metes en un estado y juegas, en este caso tiene 715 y el clan se llama, o la alianza LGD, como veis ahí, hispanos rebeldes, no reverdes, rebeldes. Vale, pues vamos a ver lo que podemos hacer. Tenemos un nivel bajo, soy todavía bajo. Cuando mi cuartel general se está ahora subiendo a un nivel 15, relativamente bajo, ¿vale? Y yo tengo un poder bajo cuando mi personaje este, pues, no sé qué nivel soy. Soy un nivel bajito. Soy un nivel bajito. No sé si, ah, no, ¿dónde lo dice? No lo dice, pero bueno, soy un nivel bajito. Bueno, aquí os metéis en la alianza, donde dice alianza abajo y podéis ayudar a la gente. También para ayudar a la gente de tu alianza, aquí, ¿vale? En este que se está construyendo, que se llama el punto de reunión. Ahí, pues la gente va pidiendo ayuda, ahí te sale un iconito arriba y tú vas ayudando. Bueno, hay puntos de, puntos de, como puntos de acción para caminar, hacer las cosas. En este caso, aquí en el distrito de héroes, pues tenemos 74 de 100 panes. Aquí se habla de panes. Y con panes tú vas caminando. ¿Qué pasa? Que yo no sé si puedo luchar contra este. Ah, si puedo luchar contra este. Pero vamos a luchar contra este. Y puedes elegir, por ejemplo, un personaje y hacer que, elegir uno de los que está abajo. Dice apoyo de héroe. No sé si lo veis. Apoyo de héroe son los héroes que apoyan, que ponen la, tu clan para ayudar. Vale, pues vamos a elegir este que es nivel 26. Vamos a ver si podemos. Yo creo que sí. Y vamos a gastar los 9 panes para ir a por esta misión. Aquí están los personajes. Aquí no tienes tropas. Uy, va a que está el automático. No tienes tropas. Solamente 3 personajes. O 1 o 2. Luego voy a mostrar de a 1 para que veáis cuando quiera mostrar un personaje lo que hace. Pues aquí lo puedes ver. Tenemos uno que va adelante. Que hace que fa... La opción de tanque. Y los 2 de atrás que van de soporte. Ok. Tengo un francotirador. Uno con la ametralladora. Bastante, bastante bueno. Bueno, aquí hemos llegado a la zona de alerta. Empiezan a disparar. Nos dan 20 puntos. Abajo tienes una barra que va 8, 9, 10. Y ahí cuando llegue a una cantidad, pues se activa. Los escritos y tú puedes utilizarlo. El primero necesita 5. El medio 20. El de la lista 12. Entonces, en este caso, cada una de esas habilidades especiales son las que tiene cada uno de estos 3 héroes. Ok. Entonces, el de la ametralladora que voy a poner ahora es el escústil de la ametralladora. Que tiene camiseta blanca. Que tiene miedo. El de la escupeta pues tiene las posiciones. Y el francotirador tiene unas trampas. Unas trampas que vamos a ponerlas ahora. Y hacen daño. Cuando las pisan. Eso es todo. Puedes mover tu personaje, el del medio. ¿Veis? Podemos moverlo. Podemos ir disparando. Pero claro, hay unos zombies que son muy rápidos. Hay unos que echan veneno. No sé. No es fácil la cosita. No es fácil. Ok. Hay unos que van corriendo. Pero que cada uno de los héroes tiene una habilidad especial. Hay unos que lanzan granadas. El chef lanza una granada. Daddell. En la película de The Walking Dead. Pues tiene por supuesto una ballesta. Y dispara un lanza granada. Pero el lanza granada para cargarlo es muy lento. Es muy lento. Luego lo probamos. Luego voy a hacer un vídeo con cada uno de ellos para que lo veáis. Hemos pasado esta etapa. Entonces caminamos. Vamos recogiendo las... Son dos o tres cositas que hay por allí. Y él te lo ilumina en amarillo. Y en este caso vamos al boss final. Por decirlo así. Vale. Área infectada. Ponemos una metralladora. Esa es mi forma de jugar. Este zombie creo que... Ah, veis. Pega grito. Exacto. Pega grito y va llamando a los demás. Ok. Bueno. Vale. Te vamos a poner otra metralladora. Estos están duros. Estos están duros. Vamos a poner otra metralladora que no soporte por aquí. Mientras más disparo en ambos yo creo que... Más daño vamos a hacer. Uy. Mientras me subió por ahí. Vamos a disparar con la escopeta. Veis. Se queda así como en cámara lenta. Y es porque he elegido una habilidad. Y mientras la pones, él se pone en cámara lenta. Miren como pega grito y va a desgraciado. Mmm. Dura que es una desgraciada. Una zomba. Una zombie. Es que... Bueno, me dan una incertura. Zomba. Zombos. Zombi. Zombi. Vamos a poner esto aquí. Que me voy a disparar. Me han quemado una torreta. Uy. Y me está matando el dinero. En la neve. Bueno. No importa si mueren uno. Si mueren dos. Pero con que quede uno de pie. Ya... Se cumple la misión. Mira. Voy a ir utilizando la... La trampa. Uy. Uy. Se acabó. Ya no puedo mover a nadie. El que podía mover es el del medio. Ya muerto. Ahora solo me puedo dedicar a poner las habilidades de los héroes que están de pie. Si os fijáis, el primero a la izquierda se ha quedado nueve y ya no da más. Ese reloj ya no da más porque eso se murió. Vamos a poner la torreta aquí. Es que está difícil, ¿no? Está un poco difícil. Eso te traje. Uy. Un jugador que es más fuerte. Que era justo el de las torretas. Uy. Está bien. Uy. Bueno. Estos son duros los míos. Estos no van a ver tan fácil. Vamos a poner una torreta de lado. Aquí. Aquí. Para darle donde esté el enano. Uy. Atacan. Atacan. No. No mueras torreta. No mueras. Mira. Le está haciendo daño al zombie. Ya la maté. Y ahora no grita más. Esta es la última ola de zombie. Que bien. Porque ya murió. Perfecto. La cuestión es esa. Matar a ese zombie cabezón. O zombie. Es que zombie. Es mujer, hombre, ¿no? Bueno. Aquí no pasa nada. Vale. Nos salimos de aquí. Solo queremos traer esta parte. Y luego vamos a ayudar. ¿Veis? Tenemos un héroe que ha subido. Vamos a ver cuál ha subido. Ah. Por cierto. Tú pones dos héroes. Bueno. Ahora lo voy a explicar diferente. Lo voy a explicar mejor de otra manera para que lo entendáis. Ahora. Me sufre de los héroes. Vamos a ver cuál es. Este es el chef. ¿Por qué sufre el chef si no lo he utilizado? Ah. Porque tengo los libros. Vale. Vale. Vamos a explicar algo. Vamos a volverlo a hacer. Volvemos aquí al distrito de héroes. Vamos a explorar de nuevo. Vamos a la senda 4. Pero esta vez volvemos al 4-3. Vamos a ir atrás. Vamos a ir a la base grande. ¿Vale? A la que dice 4-3. Que no se ve el puntero porque estoy jugando con la tablet. Con el emulador se juega bien. Pero va muy lento. Entonces para grabar no me sirve. Pero se juega bien. Se puede llevar. Vale. Fijaos en esto. Yo tengo dos héroes lilas arriba. Y a la derecha el 22 que sería Rusty. Que es azul. Pero si le damos un clic a cualquiera de ellos. Vamos a darle al azul. Yo podría sustituir a este azul. ¿Vale? Y este azul lo voy a sustituir por Rusty 24. Vale. Que ahí lo he elegido abajo. ¿Lo veis? Mira, mira. Yo puedo moverlo. ¿Ok? Este. Y le digo a sustituir. Ahora ¿qué pasa? La experiencia se reparte de la siguiente manera. Los dos jugadores míos llevan experiencia. Y al tercero le dan monedas a su dueño. ¿Qué te parece? O sea. No es que es tú prestas tu soldado y ya. No, no, no. Le dan monedas al héroe. En mi caso todavía soy bajito. He prestado uno. Pero no sé si me están dando monedas. Yo creo que no. Así que bueno. Bueno. Vamos a seguir adelante. Eso es lo que quería mostrar. Si le das al automático. Pues él se pone a recoger todo. Él se planta allí. ¿Vale? Y dispara. Él se encarga de todo. Tenéis automático. Tenéis la velocidad. Uno. Dos. ¿Vale nada más? Tres. Así mirando. Tres. 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 Lo que me hace claro. Voy a ir más rápido. Hay unos héroes que tienen perros. Y luego vamos a otro dueño. Y vamos poco a poco. Vamos a ver. Ahora está el automático. Como te dije. Vamos con el monto. Voy a ver. La verdadera. Vale. Ya me he gastó los puntos. Y voy a poner una torreta. Voy a poner una torreta aquí atrás. El héroe sea su defensa. Habéis dicho que me ha chupado prácticamente el héroe. Y es que hay un zombie que tiene las manos de goma. Entonces le expande la lanza. Y me atrapa. De gracia. Me chupale. Jejeje. ¿Cómo ves? Lo chupo. Vale. Pues mira. Acabo con esa torreta de arriba. O de la izquierda de Rusty. Y ya está con muy baja vida. Le dieron un feo. Yo no sé si es que explotó un zombie. Que puede ser. No. 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 No recuerdo qué pasó. Esos que tienen panza yo creo que explotan. Vamos a ver. En este caso. Hay un. Hay un. Un tercer zombie. Un zombie final. Un boss. Ya lo vamos a ver. Si le damos un clic arriba a la izquierda. Donde está el mapa. Se presenta esto. ¿Veis? Estamos en la segunda estancia. Hay que coger dos cofres. Vale. Lo voy a dar automático para que lo coja el solito. Y así no lo muevo yo. Por pereza. Más que todo. Él lo haría manual. Si tú le das manual. Y se planta aquí. Le quito el automático. Vamos a poner aquí. Este es el boss final. Este boss final. Como veis. Arriba en la barra azul. Tiene una defensa. Esa defensa. Tienes que quebrantarla. Romperla. Y luego aparece el zombie débil. Sale corriendo. Se monta otra vez la defensa. Pero su vida se mantiene. Ah. Todavía no. Espera. Ah. No le dio tiempo. Él se vuelve a montar su defensa. Azul. Y le sigue disparando otra vez. Y luego. Después que se rompe la defensa. Queda la vida como la tenía. Y la sigue disparando. Lo que pasa es que fue más rápido esta vez. Así que bueno. El juego va un poco de eso. De buscar recursos. Ahora un compañero. Ha pedido un ataque conjunto. Está pidiendo ayuda para atacar. Vamos a ver a qué va a atacar. Vamos a ver a qué va a atacar. Este compañero. Un cazador infectado. Vemos lo que ha presentado la otra gente. Bueno. Uf. 255.000 de burrada. Burrada. Vamos a darle este con 123.000. Normalmente puedo llegar a 150. Mi foto es esa la de la gatita. No sé si lo sabéis. Tengo cuatro gatitas. Esta es la más pequeñita. La más joven. Tiene dos añitos. Y bueno. Ya cumple con enviarlos. Es decir. Tú no tienes que pelear. Ni él tiene que pelear el que la monta. Ellos van. Pelean. Y te dicen si ganaste. Si perdiste. Normalmente ganamos. Somos cuatro. Con un poder de ataque brutal. ¿Vale? Este. Bueno. Ahora estoy en el momento de ir subiendo todo. Ir subiendo todo. Mira. Tus tropas han llegado al punto de reunión. Ahora estoy subiendo todo de nivel. A nivel 14. Este está a 14. Este está a 14. Como veis. A 13 está la torreta. Que hay que subirla. A 13 esto. Y bueno. Todo lleva su tiempo. Todo lleva sus horas. Ya con este nivel. Ya se habla de 12 horas. 14 horas. Pero siempre tienes aceleradores. Que bien. Los puedes ir ganando. O los puedes ir comprando. Yo los voy ganando. Los voy gastando. Así que chicos. Eso es todo. Espero que os guste. La próxima vez. Os traigo más. Y me gustaría traer. Un video de cada héroe. A ver como. Como se me da. A ver si os gusta. Nos vemos en el próximo video. Dale like. Coméntalo. Compártelo. State of Survival. 715. Es el estado. Recuérdalo. Nos vemos. Besitos. Hasta la próxima. Chao.